Y el gobierno municipal de Palmar de Bravo mantiene la entrega de despensas a los beneficiarios de diferentes programas alimenticios. El presidente municipal, Adán Silva Valeriano, y su esposa, la presidenta honoraria del DIF, Ana Laura Tinoco, recibieron a pobladores para entregarles despensas y contribuir con una mejor alimentación para las familias. Recordaron que seguirán atendiendo las necesidades de la ciudadanía en las oficinas del DIF.